Buenos días a todos mis queridos amigos del Facebook. Bueno, hoy amanezco destruida emocionalmente porque no puedo creer lo que está pasando en Venezuela. Lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, saliendo a protestar en las calles de una manera pacífica. Y han matado tantos jóvenes, han golpeado tantas personas, han abusado de tantas personas mayores, de tanta gente joven. Y nosotras no tenemos nadie que nos ayude. ¿Qué coño pasa con las entidades internacionales? ¿Cuándo van a aplicar la carta internacional? ¿Cuándo nos van a pedir ni ayuda? ¿Qué hacemos nosotros si no tenemos ni un palito en la mano? ¿Cómo se defiende un pueblo? Bueno, mucha gente dice, bueno, quédense en las calles. De bolas, yo también soy la primera que digo que hay que quedarse en las calles. Pero cuando veo que vienen esos asesinos, van a esos colectivos que no les importa la vida, no les importa la familia, no les importa un coño. ¿Cómo se queda uno a defenderse en la calle así, dime? Necesitamos ayuda, por favor. Señor, SOS Venezuela, les pido de corazón a todos los organismos internacionales, vengan a ayudarnos porque nosotros no podemos defendernos solo con las manos y unos pitos. Ya basta de que muera tanta gente, coño. Solo por exigir unas elecciones, por exigir libertad. Dios mío, qué pecado más grande estos tipos van a pagarla. Pero arrechamente. No va a quedarle vida para que puedan pagar todo el daño que nos han hecho a todos los venezolanos. Dios los bendiga. ¿Y saben qué? Hoy voy a la puta calle otra vez.